Bienvenidos al vlog de mi cumpleaños Hoy es viernes Y mi cumpleaños no es hasta el martes Y entonces se preguntarán ¿Por qué estoy grabando desde ahorita? Y bueno, pues pasa que Mi cumpleaños cae como en toda esa temporada De regreso a clases Entonces mis amigas se van a mudar A unos dormitorios por la universidad Y me voy a quedar aquí en la casa Y mi cumpleaños es un día antes de que empiecen las clases Entonces dije, ¿sabes qué? Mejor vamos a celebrar el viernes Y así ya no nos preocupamos Pues ya me maquillé Y obviamente me voy a hacer mi cabello Pero la verdad es que no tengo ni idea de lo que me voy a poner Y oigan, miren Todavía no he cambiado el candelabro Les voy a poner una foto del candelabro que compramos Por si les interesa Porque sé que se quedaron con la duda La verdad no sé por qué no enseñé el que compramos Tengo este vestido de aquí Que de hecho nunca he utilizado Es esa marca que se llama Realization Park O sea, el lugar que vamos es como nice Pero siento que no tan nice Entonces... Aparte siento que este es como un vestido de día Y siento que yo lo pedí para utilizarlo como un vestido Para ir como a un brunch, ¿saben? Como a desayunar, yo qué sé Entonces no sé Pero estoy pensando que si lo utilizo Estos zapatos que tal vez ustedes digan What the fuck Pero yo creo que se vería muy bien Podamos tener un outfit Di hola al vlog Hi vlog Estamos eligiendo nuestros outfits juntas Y creo que sí voy a utilizar este vestido Con los zapatos Ya estamos en el coche Aquí está mi hermana Me ofrecí a recoger a mis amigas Entonces vamos a ir a recogerlas Y de ahí vamos a ir al restaurante Mi madre y mis otras hermanas también irán Pero ellas se irán en otro coche Let's freaking go Say hi to the vlog Hi vlog Happy birthday Thank you Oh my gosh Stranger Oh my gosh Since you love your food videos You know what I mean Since you're on your healthy And I couldn't get you like candy Oh my gosh Yes Okay Chloe Take off Oh my gosh You gotta wear this Wait a minute Me honesta Thank you Kayla Thank you Kayla Madre sonríe Sonríe mamá No es una foto Es un video Thank you This is so cute Do you think I can take it? Do you think I can take it? This is so cute Bye vlog All the babies I'm a new vlogger I'm a new vlogger I'm a new vlogger I'm a new vlogger It's nice It's nice It's nice It's nice It's nice Oh yeah It's nice It's nice I'm a new vlogger I'm a new vlogger I'll comment on the video I'll probably I'll be in the vlogger I'm a new vlogger We're not gonna keep that in the video That bloopers section at the end Digan hola para mi vlog Hola, hola Fueron las primeras en felicitarme Porque en España ya es mi cumpleaños Mis hermanas favoritas españolas Mis BFFs Me leo Tony, si sabes que esto irá Al internet y todos te escucharán Digan unas palabras Bueno, Paula es una persona Me extrañaron mucho este año Todos queremos mucho, Paula Ojalá hubiera podido venir aquí este verano Pero el verano que viene será mejor Ibiza 2021 Ibiza 2021 Antes era Ibiza 2020 Ahora es Ibiza 2021 Que bringada Ok, dices bye 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 Y esto es cortante Es mi cumpleaños Esta mañana me desperté Hice ejercicio con mi hermana Salí a correr Slash caminar con mis perros Y ahora vamos a ir a desayunar Voy a ir a desayunar con mi mamá Mis hermanas Y una amiga Entonces Yes By the way Si les interesa Les voy a dejar Todos los outfits que utilice En este video En la descripción Mi mamá es la CEO De comprarnos 20 mil globos En nuestros cumpleaños Les quiero enseñar La ropa deportiva Que me dio mi familia Por mi cumpleaños Obviamente yo no les pedí Nada Pero pues Ellos me sorprendieron Con esto Y pues Estoy muy agradecida Obviamente Y miren Vean Lo primero es Como dos sports bras Uno verde Y uno blanco Porque como pueden ver Tengo una extraña obsesión Con este verde Y también estos leggings De aquí Que según yo Cuando los vi Por primera vez Eran morados Pero todos dicen Que es azul Y pues ahora sí Ya los veo como azules Pero no sé Y también tengo como Una extraña obsesión Con este azul Entonces Entonces mi mamá Eligió esos colores Y también También estos tenis De aquí Que me puse para ir a desayunar Porque ya necesitaba Unos tenis Para hacer ejercicio Y mi madre me dio Estos son de Adidas Y estos de aquí Son de Lululemon Ahí también me dieron flores Porque me encantan las flores Que sueño Tengo el día de hoy Hoy me levanté A las 6.45 de la mañana Para hacer ejercicio Fui a desayunar Y ahora estoy aquí Maquillándome Ayer en la noche Me fui a dormir Como a las 2 de la mañana Porque estaba terminando El video que subí hoy Y también Porque mi hermana Según escuchó Algunos ruidos Ayer en la noche Y pensaba que había Alguien en la casa Y obviamente De todas las personas Que hay en mi casa Fue a mí A despertarme Siendo yo La más pequeña De todas mis hermanas O sea Creo que Si hubiera un intruso Sería la menos adecuada Para protegerla Creo que Ahora se va a volver Como una tradición Que cada que Me maquille en un vlog Vamos a tener Como una plática Quiero platicar Sobre algo En lo que estaba pensando El otro día No sé si alguna vez Ustedes han escuchado Eso de Tu golden year O sea Por ejemplo El año pasado Yo cumplí 18 En el 18 Para mí Se supone Que ese era Como mi golden year Porque obviamente Ya no voy a volver A cumplir 18 Y yo dije Este es mi golden year Va a ser el mejor año De mi vida O sea Dije Voy a viajar Muchísimo este verano Hice un montón De planes Con mi amiga Que está en España Para este verano Con mis amigas De aquí Con mi familia Teníamos muchos planes Y obviamente Gracias a la pandemia Todos los planes Se cancelaron Mi golden year Cancelado Y pues yo estaba Como súper triste Porque dije O sea Jamás en la vida Voy a volver a tener 18 años Y acabo de gastar Como 6 meses De mi vida Encerrada En mi casa Pero después Me puse a pensar Y me di cuenta De que realmente Fue un muy buen Golden year Yo me imaginaba Como un año Lleno de fiestas De party locas Y creo que Realmente esa no Es la intención De un golden year Y les voy a decir Porque creo que realmente Si fue un muy buen Golden year Primero que nada Aunque hubo una pandemia La vida me dejó Ver a mi familia Este año Por alguna razón El universo dijo Paola Tú vas a ver A tu familia Este año Y justamente Viajamos a México Una semana Antes de que Cerraran todo Entonces Esta última semana De vida normal Estuve en México Con mi familia Y eso me hace Muy feliz O sea Literalmente Regresamos a Arizona Y es como de Todo cerrado Y fue como de Wow O sea El universo Quería que esto pasara Otra cosa Es que Tuve mi primer trabajo Y lo mencioné una vez Y realmente no les dije En lo que yo había trabajado Y bueno Mi primer trabajo Mi primer trabajo Fue como hostess En un restaurante O sea Literalmente Yo era la que llevaba A la gente A sus lugares Y aparte de eso Tomaba órdenes en línea Y yo como embolsaba Todas las órdenes Que eran para llevar Este trabajo Fue una gran experiencia Porque realmente Me di cuenta De que hay gente Muy mala Y gente muy buena Entonces Este trabajo Me enseñó A que siempre Hay que ser Respetuosos con todos Aunque tú veas A una persona Trabajando en un restaurante Esta persona Tiene una vida O sea Esa persona Es un humano Por eso siempre Hay que tratar A todos con respeto Y no es que yo no lo hiciera Antes Pero creo que después De vivir esa experiencia Es como de Wow Hay gente tan grosera En este mundo Y también gracias A este trabajo Conocí a gente muy linda Que todavía está En mi vida Y ahora tengo Y ahora tengo Esta pequeña familia Aquí en YouTube Y la verdad Es que por eso Creo que Todo pasa por algo Tal vez si la pandemia No hubiera sucedido Aunque suene Aunque suene un poco Egoísta de mi parte Yo jamás hubiera Hecho esto Y estoy muy agradecida De que tanta gente Me apoye Que a tanta gente Le guste lo que hago Que le guste Mi personalidad Mis vibras Y solamente quiero Que sepan Que los quiero mucho Ah Y también No sé cómo olvidé Mencionar esto Pero también empecé Una marca con mis hermanas Sé que esto iba a pasar En cualquier momento Pero obviamente La cuarentena Fue como Fue como Un empujoncito También para nosotras Siempre van a haber Cosas buenas Siempre van a haber Cosas malas Y por eso creo que Fue un muy buen Golden year Y estoy muy agradecida De lo que he logrado En estos 18 años Ya estamos arregladas Y todo Y ahora sí Vamos a elegir El outfit Que vamos a utilizar Let's pick an outfit Hoy vamos a ir a cenar A un restaurante Un poco más fancy Entonces Necesitamos Un outfit Fancy Ok creo que se ve Muy sencillo Pero pues es fancy El top es de Zara Porque creo que Tengo una obsesión Con Zara Bueno es que siento Que toda la ropa Que hay en Zara Es como muy mi estilo Pantalones Son de Style Artic Una marca australiana Y creo que voy a utilizar De nuevo Los Pradas Porque creo que Se veía muy bien Este outfit Me hace sentir Demasiado cool Entonces ha sido Aprobado No les había enseñado El pastel Pero como saben Tengo una obsesión Con este verde Ahora mismo Entonces Mi madre Me envió a hacer Este pastel tan lindo Y voy a hacer FaceTime Con mi familia Y vamos a partir El pastel Aparte de que El pastel es muy lindo Es de Nutella Así es que Yummy Siento que voy a explotar Ahora mismo Por eso es que nunca Debemos ir a restaurantes Fianzy Porque esto pasa El hueso de la carne Quiero que sepan Que estas son Mis hermosas Niñas En 2001 Recuerdo que estaba dormida Y de pronto Sentí mucho dolor De estomago Y fui al baño Y me sentía realmente mal Del estomago Y me di cuenta Que iban a ser Paola Entonces pensé De ir al hospital Y ella sabía Lo que estaba pasando ¿Cuántos años tenía yo? Tenía dos años Recuerdo que eran Unos dolores horribles Los que yo sentía Pero pensaba Que iba a pasar Más tiempo Antes de que Paola Naciera Yo me desperté A las seis En punto de la mañana Paola nació A las ocho En punto de la mañana Recuerdo que llegué Al hospital Todo fue muy rápido Llegó mi doctor Me prepararon Me metieron al quirófano Me metieron a el mural Por supuesto Y a las ocho De la mañana Ya había nacido Paola Cuando salió Paola Fue realmente sorprendente Porque Paola Cuando nació Tenía tanto cabello Y aparte Paola tenía tantas pestañas Que sus pestañas Estaban pegadas Como arañas Aquí abajo Así mucho Así todas pegadas Y su nariz Estaba como hinchada Realmente estaba fea Me la llevaron Me quedé sorprendida Porque realmente Estaba muy bonita La hinchada Se le había quitado Pero bueno Ok Desde que Paola Naciera Un mes antes No estaba yo preparada Con todas las cosas Como ropa Perones Y recuerdo que fui a comprar todo Entonces salimos Realmente teníamos hambre Tenía a Jenny Y Jenny tenía dos años Puse a Jenny Y yo sé que no fue correcto Puse a Jenny Conmigo en el asiento De mi copiloto Para darle de comer Porque todos los días Me estaban ocupados Comprando las cosas Para el nacimiento de Paola Y de pronto Un hombre se pasó el alto Cuando íbamos en el carro Y chocamos Realmente me asusten mucho Jenny se golpeó la cabeza Ficó la ambulancia Dijeron que si me sentía mal Le dije que luego Cuando me paré para caminar Realmente no podía caminar Estuve como Cuatro días en el hospital Con contracciones Porque Paola Ya iba a nacer Y el doctor dijo Que a los ocho meses Realmente no era bueno Que ella naciera Porque sus pulmones No estaban maduros Entonces si ella nacía No era bueno Me tuvieron con medicamento Muy fuerte Para que ella aguantara Hasta los nueve meses Entonces A partir de los ocho meses Estuve en el reposo Y realmente me sentía mal No podía hacer nada Pero bueno Ya cuando nació Todo cambió Aunque cuando nació Realmente era como Muy fea Después de cinco o seis horas Realmente cuando la vi Estaba muy bonita Totalmente Muy feliz Pero excepto Porque Paola Nunca tomó el viverón Siempre tomó Pecho Y por eso es que soy tan inteligente Jamás dormida Cuando iba a cumplir un año Era una niña hermosa Tenía los ojos A todas partes A donde iba Siempre me decían Que estaba hermosa Que sus ojos Sus pestañas Pero bueno Espero que hayan disfrutado La historia de cuando nací ¡Suscríbete al canal!